¿Qué le dirías a Julio Guzmán, candidato a la presidencia, que está contigo en este momento? No lo conozco. ¿No lo conoces? Ahora te lo presento, Julio Guzmán. Gracias. ¿El caballero? Que te vaya bien. ¿Este es mi candidato? Sí. Yo soy, yo mismo soy. ¿Qué le pedirías? ¿De ser elegido presidente? ¿Y cómo está en la encuesta, pedo? También. ¿Cómo está en la encuesta? Ok, muchas gracias. 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 Gracias.